Buenas tardes, auditorio de AF Medios, nuevamente conectándonos. Estamos recorriendo las calles de la ciudad y municipio de Colima, donde hace algunos minutos, hace algunas horas, se registró este sismo de 7.4 puntos con epicentro en Cualcomán, Michoacán. Y pues como ustedes pueden observar, por momentos el tráfico se congestiona. Es la hora de que muchos salen a comer, pero también mucha gente está trasladándose hasta sus hogares, pues para ver en qué condiciones quedaron, muchos para saber de sus familias. Las redes, pues se cayeron las redes telefónicas. Y como ustedes están observando, pues en algunos lugares vemos que hay cristales caídos. Miren ustedes, aquí estamos pasando donde hay una tienda de pisos y vemos que parte de la lluvia también dejó reblandecido. Entonces probablemente también haya algunas caídas por esto. Les dábamos cuenta en el complejo administrativo del Estado, algunas cuarteaduras, separación de muros. Nos decía el subsecretario de Administración, Víctor Torrero, nos señalaba que se había hecho una evaluación y que por lo pronto se les había pedido al personal de gobierno que se retiraran y se les convocaría este nuevo aviso. Van a hacer una revisión. También les transmitimos y les comentamos desde el Hospital Regional Universitario, donde tuvieron que ser sacados los pacientes. Se les estaba atendiendo en el exterior del hospital, en lo que personal de protección civil y el director realizaban esta revisión de cómo se encontraba la estructura. Hemos visto mucho tráfico. Pues la recomendación es aquí a tener paciencia. Posiblemente muchos se estén trasladando en el exterior, trasladando por vías, por realidades de la ciudad, pues para conocer de la situación de sus familiares, muchos que tenían a sus hijos en las escuelas. Incluso pues nosotros acabamos de hacer una transmisión de este simulacro conmemorativo a los sismos que se han registrado los 19 de septiembre, ya van dos, en el 1985, el de 2017. Y el de 2017, pues hay que resaltar lo que fue después de que se registrara este simulacro, también por el del 85 y ahora nuevamente después de este simulacro se registra un nuevo sismo. Y pues bueno, vemos en distintos puntos que pues la gente todavía sigue en el exterior. Se hacen pues estas revisiones de las estructuras para ver cómo están, para ver en qué condiciones se encuentran. Ya lo vimos en el complejo administrativo, se realizó esta verificación. También en el Hospital Regional Universitario. Y les decimos pues la gente pues ha estado... Aquí nos dicen que una barda se cayó. Vamos a tratar, si quieres, en lo que me... Ahorita les seguimos transmitiendo. Estamos pues también viendo cómo nos incorporamos. Tenganos un poquito de paciencia. Y pues les decíamos, tengan precaución. Todo mundo pues está pues tratando de ver qué pasó en distintos puntos. Gracias por seguirnos en esta transmisión. Estamos tratando de maniobrar y de ver pues cómo les seguimos transmitiendo, cómo les seguimos informando pues todo lo que ha pasado. Estamos aquí en el exterior de la Secretaría de Cultura, la Casa de la Cultura. Y nos mencionan que aquí donde se encuentra Canal 12, el canal de gobierno del Estado, pues que una barda se habría caído. Vamos pues a tratar de llevarles hasta ustedes estas imágenes. Y pues como en todos los edificios de empresas gubernamentales, pues la gente se encuentra en el exterior esperando pues que haya una notificación de que las estructuras estén seguras y que no haya ningún riesgo para la gente. Ya lo vemos en el complejo. Decían pues que hay algunas plafones, alguna estructura que se dañó. Y miren ustedes aquí están viendo, es parte del Teatro de Casa de la Cultura. Esta parte de la barda en lo alto, ustedes lo alcanzan a observar. Es la Secretaría de Cultura de Colima, en la ciudad y municipio de Colima. Y pues esta barda habría cedido a los movimientos del sismo de 7.4 grados que se registró con epicentro en Cualcomán, Michoacán. Pues vamos a seguir con este recorrido y les decimos pues la gente pues se encuentra en los exteriores de los edificios a la espera pues de que haya indicaciones de qué pueden hacer, de qué esperar y pues ya que haya alguna noticia pues acudirán de nuevo a sus lugares de trabajo si es que es seguro y si no pues se retirarán y como vemos pues en todos los edificios que hemos pasado la gente se encuentra afuera a la espera, a la espera de estas noticias de que se determine si es seguro, si son seguras las instalaciones en las que se encuentran para poder volver a entrar. Y ya nos decían por ahí que se habían registrado réplicas, eso es lo que se espera después de un sismo de esta magnitud 7.4 epicentro en Cualcomán, Michoacán y pues se esperan réplicas, al parecer ya se han presentado algunas y pues ese es el llamado a que usted esté pendiente de nuevas réplicas y que busque lugares seguros que no salga si no tiene necesidad que se resguarde busque los lugares seguros y quienes transiten por diferentes áreas, vialidades, pues que lo hagan con precaución porque luego vemos quienes pues exceden esta velocidad y por el momento pues hay mucho tráfico, hay congestionamiento entonces pues tenga usted cuidado vamos a seguir con este recorrido de los reportes que hemos tenido en Manzanillo es donde nos señalan que se han registrado pues algunos daños ya lo veíamos pues también en algunos edificios lesionados hasta donde tenemos pues ha sido personas por alguna caída que sufrieron nos veíamos en el complejo administrativo una persona que pasó junto a un plafón o a una parte de la estructura que cayó esto no le pegó gracias a Dios pero el polvo que se genera, el polvo que suele pues soltar después de estos movimientos generó que pues se resbalara y tuviera pues alguna lesión pues son de las que hemos estado escuchando estas caídas o estas lesiones veíamos en un restaurante, el conocido como las brasas ahí parte de la estructura de ingreso se había desprendido y habría pues dañado a una persona que justo en ese momento se encontraba cerca de la una de la tarde fue cuando se registra este sismo y pues recordar que veníamos de este simulacro registrado a las 12.19 12.19 horas donde acudimos a la escuela Valentín Gómez Farías de Cuauhtémoc donde la gobernadora Indira Vizcaíno junto con el director de protección civil pues llevaron a cabo este simulacro miren, esta es otra de las cosas que se han estado presentando los semáforos algunos semáforos no funcionan entonces también tenga cuidado, maneje con mucha precaución recuerde que mucha gente pues está alarmada no tenemos reportes hasta el momento de daños mayores han sido pues algunas caídas de bardas, de plafón, de pues estructura no tan imponente, en Manzanillo es donde se ha reportado más pero pues tenga calma, tranquilícese recuerde que a veces pues estar mortificados nos hace no pensar, no tener precaución si va a circular por las realidades hágalo con mucha precaución quien vaya por sus hijos recuerde que en todos los lugares ya se ha establecido pues este tipo de simulacros precisamente el día de hoy a las 12 con 19 minutos se realizó este simulacro conmemorativo a estos sismos que se registran el 19 de septiembre este es el tercer sismo recordad el primero fue en 1985 alrededor de las 7 de la mañana el segundo fue en el 2017 alrededor de las 12 horas tengo entendido que por eso se hizo este simulacro a las 12 12 con 19 porque fue justo después de hacer los simulacros conmemorativos al del 85 que se registra en 2017 un 19 de septiembre nuevamente un sismo y ahora el tercero en el 2022 alrededor de las 13 horas de la una de la tarde nuevamente justo después de hacer este simulacro decían muchos de los que entrevistamos pues que después del simulacro se registró el de verdad el del real y bueno pues aquí mucha de la gente que pues se asustó señalaban que estuvo muy fuerte personas que ya les ha tocado varios sismos y señalan que pues ha sido uno de los más fuertes que han resentido y pues recuerden guardar la calma a veces por más simulacros que se hagan el cuerpo el organismo y las personas reaccionan de diferente forma pero hay que tenerlo presente estamos en un lugar donde constantemente hay sismos nos reportaban también en Ciudad Guzmán quienes tenemos pues mucho vínculo con esta región del sur de Jalisco que la catedral nuevamente se había cuarteado estaba cerrada en estos momentos porque pues están haciendo la valoración que por ahí reflejaba algunas cuarteaduras y pues recordar que Ciudad Guzmán también se afectó con el sismo de 1985 el del 19 de septiembre y nuevamente un 19 de septiembre pues estamos aquí haciendo este recorrido por las calles de Colima vean ustedes pues lugares que pareciera que sufrieron algún algún daño que están acordonados y pues la mayoría de la gente está con normalidad transitando con normalidad pero pues hay que recordar que tengan mucha precaución porque por ejemplo no sabemos algunos edificios en qué condiciones estén que puedan algunas bardas pues ceder que hayan quedado resentidas con este estos movimientos y que pues alguna réplica motive alguna caída entonces por eso les decimos si está en su casa revise bien los puntos de seguridad a dónde tiene que trasladarse si en caso de que hubiera alguna réplica de algún sismo revise bien la estructura trate de hacer una revisión pues no somos expertos pero sí estar viendo si hay alguna cuarteadura si hay algún lugar que tenga riesgo evitarlo y si creemos que pues nuestra estructura de nuestra vivienda tiene algún daño pues pedir asesoría protección civil estamos haciendo este recorrido ya llegando al centro de la ciudad por la calle Madero y pues les decimos está todo con normalidad la gente está pues transitando con normalidad aquí vemos al frente hay personal del ejército mexicano no sabemos cuál sea la razón por la que están desviando vemos vemos que hay pues un vehículo al fondo de del ejército mexicano y pues aquí a la altura de la calle Filomeno Medina por la Madero ya no hay paso nada más es ese tramo vamos a tratar ahorita de nuevamente retomar la calle Madero pues para ver a qué se debe esto y acabamos pasar también de pasar pues por estas lluvias que dejó el paso del huracán que hace algunos días estuvo aquí en las costas del pacífico todavía los nublados aún permanecen y también hay que recordar que estas lluvias pues pueden reblandecer algunas bardas algunos enjarres que pues puedan venirse abajo después con estos movimientos o simplemente con el agua también tenga precaución por eso el sismo les recordamos fue de 7.4 en epicentro con epicentro en Cualcomán Michoacán se menciona que ya se han registrado algunas réplicas y pues miren ustedes estamos pasando por la calle Morelos que también se observa congestionada les decimos vimos un vehículo de los militares de los militares justo estaba cerrado el paso a la altura de Filomeno Medina y Madero todavía no no tenemos muy claro por qué cerraron esta vialidad estamos haciendo este recorrido y pues ahorita lo que todo mundo está hablando es este sismo que se sintió muy fuerte la mayoría de la gente pues lo percibió decimos la mayoría porque hubo quienes pues transitábamos en esos momentos en nuestros vehículos y esa es una de las causas por las que muchas personas no lo debieron haber sentido fue nuestro caso nosotros les recordamos veníamos de transmitir este simulacro conmemorativo al sismo del 19 de septiembre del 2017 y del 19 de septiembre de 1985 y nuevamente se registra este sismo vamos a tratar de llegar al centro pero les pedimos que tengan calma estamos aquí sobre la calle Madero digo Morelos perdón veníamos sobre la calle Madero y ahorita tomamos Morelos vamos a subir por De La Vega a ver si alcanzamos a observar cuál es la razón por la que está cerrada cerrado el tramo de la calle Madero a partir de Filomeno Medina tenga precaución les decimos muchos de los semáforos no están funcionando buenas tardes ¿por qué está cerrado el paso? desconozco vamos entrando a Turo pero cerraron todo hasta todo Madero todo Madero entonces la gente tiene que buscar vías alternas usualmente son las calles que van de sur a norte y norte a sur entonces están abiertas muy bien pues ya escucharon ustedes están cerradas todas toda la calle Madero a partir de Filomeno Medina esta persona de tránsito nos dice que desconoce porque se cerró se cerró esta circulación y pues se le pide a las personas que quieran llegar al centro busquen vías alternas no se desesperen porque pues ya nos tocó este congestionamiento pues vamos a hacer una pausa en esta transmisión les recordamos que sigan nuestra página www.afmedios donde pues encontrarán más información nuestras redes sociales twitter www.afmedios